hola amigos bienvenidos a mi canal en este vídeo les voy a estar mostrando cómo hago las lentejas muy fáciles de hacer y muy ricas espero que les guste y vamos a comenzar les voy a mostrar por aquí los ingredientes aquí tengo 10 jitomatitos un chile verde este es opcional si se lo quieren poner y si no pues no es para darle un sabor a picocito un manojito de cilantro aquí tengo un kilo de lentejas previamente ya las hidrate con dos horas de anticipación las puse a hidratar y ya las tengo bien lavaditas aquí tengo un cuarto de tocino tres hojitas de laurel dos ajitos y una cebolla entonces lo primero que voy a hacer es que ya tengo agua hirviendo como dos litros y medio de agua más o menos es agregar mis lentejas aquí para que se vayan cocinando voy a agregarle las tres hojitas de laurel un ajito le voy a agregar un pedacito de cebolla esto nada más va a ser para cocinarlas y la otra cebolla la voy a picar ahorita les muestro cómo entonces le agrego la cebollita y le voy a agregar un chorrito de aceite de oliva y listo ahí las voy a dejar cocinar y mientras se cocina que queden bien suavecitas hay que dejarlas que queden bien suavecitas voy a picar mi ajito finamente ya que tengo mi ajito finalmente picado lo voy a reservar en un trastecito y mientras voy a aplicar la cebolla igual finita ya que tengo mi cebollita finamente picada lo voy a reservar en el mismo recipiente donde tengo el barquito y ahora voy a aplicar el jitomate igual en cuadritos pequeños así pico todos mis jitomatitos igual los reservo aquí ya tengo todo el jitomate picado voy a reservar en un recipiente y ahora voy a picar el cilantro está igual bien finito igual voy a reservar el cilantro que ya piqué y ahora voy a picar el chile y ahora voy a picar el chile el chile no le voy a quitar las venas nada porque lo que yo quiero es que pique así que nada más lo voy a partir en rajitas así igual lo voy a reservar y ahora voy a picar el trocino le hago un corte por la mitad y ahora lo pico en trocitos pequeños y aquí lo voy a reservar mientras están las ventejas como vieron ya las tapé ya se están cocinando y si vieron en un principio no les puse sal así que ahorita les voy a poner sal les voy a poner una cucharada y media de sal ya si les hace falta más pues al final la rectificamos ya saben este es al gusto y regresamos cuando estén las lentejas para mostrarles el siguiente paso miren amigos aquí ya estuvieron las lentejas yo ya les saqué lo más que pude de cebolla el ajo más o menos tardaron unos 40 minutos en cocinarse pero ya están bien suavecitas bien suavecitas entonces ya les voy a apagar y aquí ya puse una cacerola a calentar le voy a agregar un poquito de aceite de oliva muy poquito y se lo voy a regar por todo el fondo y aquí voy a agregar el tocino lo voy a poner a freír y que se fría bien bien friquito ahorita que esté friquito les muestro el siguiente paso bien aquí ya tenemos friquito el tocino y vamos a agregar la cebollita y el ajo que habíamos preservado y también lo vamos a freír le vamos a agregar la ratita de chile y lo vamos a sofreír ya que la cebolla está socrita y los chilitos también ahora sí le vamos a agregar el jitomatito que reservamos y el cilantro y aquí lo vamos a dejar que se sofrean en todo voy a sazonar este picomate le voy a agregar una cucharadita de norcisa este es opcional si les gusta y si no, no se lo pongan y le voy a agregar una media cucharadita de sal para que se sazone bien y aquí lo voy a dejar que se sofrean y listo amigos aquí ya está bien sofrito el jitomate así que ahora lo que vamos a hacer es agregarme las linteras las vamos a agregar con todo el caldito y se me hace que no van a caber así que como no van a caber las voy a pasar de aquí para acá espérenme listo amigos ya las pasé para esta ollita porque mi ollita de barro está muy chiquita y no copiaron y aquí ya las voy a dejar que se sazonen otros 10 minutitos y ya les apagamos ya van a estar listas bueno amigos así es como quedan estas ricas lentrijitas espero este video les haya gustado y si fue así regalenme un like si no están suscritos a mi canal y son nuevos por aquí suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que voy subiendo muchas gracias por ver y bueno voy a servir mi platito como ven estas lentejas son muy fáciles de hacer y les aseguro que a los niños les van a encantar porque el tocino les agrega un sabor muy rico muy muy ricas que quedan muchas gracias por haber visto este video y nosotros nos vemos en el próximo bye 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 Gracias.